Contra lo que es el Balmón, la Esmeralda, pero ahora, ¿el tanque cuál va a ser? Bueno, por ahora no piqué a lo que es el tanque, tenemos una línea de experiencia por parte... Ah, bueno, tenemos al Rammer de Biggie, sí, pero no tenemos todavía Rammer para el equipo de Warriors. Tenemos a Julico, que puede molestar lo que es la línea de experiencia contra la Esmeralda, pero yo creo que lo va a manejar más bien Artanis. Julico todavía no ha picado ahorita, y me imagino que van a hacer el intercambio de los héroes. Y Adrian alcanzando a asegurar al Popolankupa, que tiene visibilidad, tiene buen daño a distancia, y evitar también esa persecución por parte del equipo rival, que si muerde a Edithel, la va a dejar totalmente inmóvil, y sus compañeros pueden aprovechar para entrarle con todo el daño. Último pick para el equipo de Warriors, y va a ser Rafaela. Manos de Darken, movilidad bastante interesante para ellos, y también una buena ulti para llevarse. Buena ralentización, pero tenemos a Nico, el primer Lancelot creo yo que tenemos acá en la Superliga. Esperemos a ver que pueda ser un excelente desempeño, pero la movilidad va a ser un lujo. Me encanta por ahí ver asesinos en las formaciones de los equipos, y depende mucho de cómo se van a mover mi estimado Fletch en el campo de batalla, porque un buen asesino te puede complicar la partida. Eh, estoy un poquito temeroso, eh. Estoy un poquito temeroso. Me gusta la manera en que Diex contesta en cuestiones de jungla. Lancelot también es un héroe que en buen combo con la segunda habilidad y la retribución asegura objetivos, al igual que lo hace Balmond mediante la ultimate. Así que esta va a ser una lucha principalmente de posicionamientos de los jungla, y comodidad que le va a otorgar el equipo. Muy bien a Artanis, va a poder desgastar a Yashin, va a poder desgastar a Soya, pero, ojito con Leito, porque va a poder copiar habilidades, pues, interesantes, ¿no? Principalmente la de DJ. Aunque date cuenta que no hay nada que pueda hacer un CC como tal, en manos del equipo de Diex. Así que también eso le da mucha libertad al equipo de Warriors. Así que está muy complicada la decisión. Pero bueno, yo no soy nadie aquí de momento, porque el que tiene la palabra y tiene toda la conducción de los sucesos, es el buen Loki, que nos va a narrar lo que está pasando justo ahora. Gracias, mi amigo Fletcher, por el pase. Y sí, un arranque en el cual, lo normal, ambas escuadras, pues, tanto Soya como Nico, comienzan a ir a la jungla. El tema del posicionamiento va a ser muy importante aquí, ¿eh? La escuadra de Warriors Team, ya la hemos visto, muy agresivo. Son escuadras, bueno, es la escuadra que más se ha ido a las terceras partidas. Así que vamos a ver si es que van a querer asegurar este primer juego. Pero tienen en contra una escuadra de Diex Gaming que ha hecho su tarea, ¿eh? Ha ido por buenos picks hasta el momento. No vemos agresividad por parte de ambas escuadras, pero sí, Hande en la línea superior recibe muchísimo castigo por parte de Kupa. Mientras que Leito en la línea central, que está jugando a la Valentina, se va a estar enfrentando en contra de Mari. Pero cuidado por aquí, Mari recibe muchísimo daño en el enfrentamiento. El uno contra uno, muy importante. Leito se va un poco desgastado. Tiene que retojar, tiene que ir a su base. Yulico por su lado, cuidado, en la parte superior puede terminar cayendo. Hay un... Entra contra... Puede terminar llevándose la vida de Darka y así es como ocurre. La primera sangre llega a favor de la escuadra boliviana. Y ahora sí, a retroceder nada más porque eso ya se compromete. Mari también que comienza a rotar en la línea superior. Y es así como los chicos de Diex Gaming y Smodel salen con el pie derecho. Pero cuidado, Mari, que tiene que retroceder y tiene que regenerarse. Mientras tanto, en la parte inferior, Aranis, Aranis, perdón, que recibe muchísimo daño y sinc. Pues en esos momentos que está jugando con Esmeralda, muy bien su trabajo. Y está a punto de conseguir el nivel 4. Y vamos a ver cuál va a ser la rotación de ambas escuadras. Muy bien movimiento, Lucky y Fletch, por parte del Lancelot de Nico, que está jugando bastante bien y bastante acertado. Algo a tener en cuenta, no sé. Ojo que viene por aquí la línea de mid, Mari, que ya no tiene escape. Apé, se llevan directamente a la tortuga. Sí, señores, ahí está. En manos de lo que es Soya, asegurando el equipo de Warriors la tortuga. Debajo del agua que viene por aquí, te van a intentar al menos robar lo que es él. Lo que es, sí, señores, el nube del equipo enemigo. Viene el daño a distancia. No alcanza a conectar, Mari, vuelta. En manos de Soya, el aguante que alcanza a tener Balbon en el Ernie. No es buena idea pelearle al Balbon en el Ernie, porque te alcanza a madrugar. Ahí la vida, viene Ernie. Y casi se alcanza directamente a llevarlo. Que la kill ulti de Darken manda a dormir al pollito. Al DJ, en realidad es un bubo, pero igual nosotros le decimos pollito con todo el amor y con todo el cariño. Se llevan a al menos otra baja más para el equipo de Warriors. 2 a 1 el marcador, pero también alcanzaba a entregar ahí la baja. Darken, la primera que se alcanzó a llevar. Nico, entrando sobre Mari. Buena ulti también aquí de inmunidad. Vale de la zona de peligro. No se quiere meter tampoco en problemas. Un minuto para que salga la siguiente tortuga debajo del agua. Algo interesante para tener en cuenta que no había mucha relentización por parte del equipo. Uy, del equipo de VX. Viene Valentina copiando la ulti del UNO. Sale por aquí también corriendo. Le tira retribución, al menos para relentizarlo. No alcanza a conectar a todos bajo torre y les tienen que irse. Y me parecía curioso y les contaba a mi asimado Fletch que todos se trajeron sprints. Ya vemos la fortaleza que tiene, pero no sé si hubiera sido una mejor opción llevarse parpadeo contra un lance. Lo del equipo de Warriors que por ahora quiere entrar en la línea de mid. Pero bueno, en el tema de las persecuciones. Y acá sí que le alcanza a servir a Panda esa. Buen sprint saliendo, corriendo de la zona de peligro. Y se llevan la primera torre a favor del equipo de Warriors. Y ponen una presión más porque la Tortuga también parece tener nombre por Warriors, estimado Fletch. Sí, rápidamente se acercan y la van a capitalizar. No va a tener ningún problema Warriors. A menos a que el equipo de VX intente hacer algo descabellado. Y lo digo así porque ya no tiene en torre en el top. Ya la fortaleza que tiene Zoya y que tiene el mismo Adrian actualmente ya es de miedo. Ahí estamos viendo cómo entra Sheen. El regreso favorito de Yolico. Se viene, Mari tiene problemas. Mari que activa el sprint. Mari que sale. Vámonos a la zona de mid. Donde Popola en Koopa comienza a morderle las patitas a los esbirros. Nada de qué temer. Mari se me está sobreexponiendo demasiado. Y donde Balmond la encuentre, va a agarrar y se va a hacer prácticamente el baile del año. Un poquito en bot que está tratando de hacer lo propio. Ya vienen los tres. Artanis que enciende la última y en un momento no tan adecuado. Se viene luego, luego. Lance, lo tico. Sale de ahí bien jugado. Derribo aéreo. Mordiéndole las patas que nunca tuvo Urán. Qué manera de jugar. Sheen bien jugado en la zona de top. Acariciando la línea, cortando línea. Se acabó. El dominio por parte de Learning Mid Games, por parte de Warriors Team. El corte que están haciendo en diagonal actualmente, gente. Es para poder ya empezar a hacer rotaciones más agresivas e incisivas directamente sobre la jungla del rival. De esta manera van a empezar a molestar. Aquí lo vemos. Y te voy a explicar por qué la cuestión del sprint sobre un Lancelot y por qué no parpadeo. Si bien entiendo muy bien que el Lancelot tiene buena manera de poder tener cobertura, número uno. Y número dos, te puede alcanzar en el caso de que parpadees. De que corras. Pero la situación de activar el sprint con un Lancelot, mi estimado Ed, no radica en correr al lado contrario. Sino posicionarse muy cerca de él. Recordemos que la segunda habilidad del Lancelot, el daño lo tiene entre el medio del triángulo que él genera. Pues ahora sí que en su combo como tal, o bueno, en su habilidad. Por lo cual, si tú te acercas correctamente a él, o inclusive solamente te pones a un lado, evades la ultimate y evades la segunda habilidad. Haciendo que el Lancelot no pueda hacerte el daño suficiente. Y el sprint te permite caderear de esa manera. Así que ese es el resultado y yo creo que por el cual priorizan este hechizo. Se viene con todo Zoya. Ya vienen a darle hasta para llevar. Pues eso está ahí por parte del equipo. Mari sale con tres pesos de vida. Chulico. Aquí va el patitas para que las quiero. Se viene nuevamente. ¡Darkens! ¡Desgastado! ¡Darkens! ¡Por la gracia del Señor Jesucristo! ¡Los salvan! ¡Listo revienta Uranus! El equipo de DS Gaming comete un grave error. Se sobretiende por una kill que no existía y que parecía que iba a ser de ellos. Y terminan dándole un holocausto al equipo de Warriors Team para fortalecer su oro y sus bendiciones. ¡Ojito con Shin que está desatado! ¡Ojito mi estimado que Shin está desatado mi estimado Lord! ¡Ay! Así es la agresividad constante de la escuadra de Warriors Team. Ahora vamos a tomar la tortuga en la parte inferior. Y con ello comenzamos a asfixiar a una escuadra de DS Gaming en Bolivia que no está encontrando resultados. En la estrategia planteada por parte de ellos. La agresividad constante. ¡Cuidado! La estructura acaba de caer en la parte inferior. Vamos a ir en contra de Nico. ¡Cuidado! Que lo pueden terminar aniquilando. ¡Ozoya se compromete demasiado! ¡Suscríbete a la parte central! ¡Lo vamos a terminar aniquilando sin problema! ¡Ozoya se compromete a la parte inferior de la escuadra de Warriors Team! Y ahora cuidado a Sanis puede ser el próximo objetivo. Pero el objetivo lo tiene bastante claro los chicos de Warriors Team. Quieren ir directamente por las estructuras. Tomar objetivos. Es lo que en estos momentos están pensando la escuadra de Warriors Team. Con una diferencia en el network de prácticamente 5 mil a favor de la escuadra peruana. Los chicos de Bolivia no están encontrando resultados. No están encontrando este margen de error de la escuadra peruana. Para poder recuperar su cuidado en la parte de ahí de medio. Este es el error que le termina costando la vida a Leito. Y con ello, un breve respiro. Balcan las aguas. La escuadra de DS Gaming Bolivia con ese kill puede tomar un poco la jungla. Puede recuperarse. Pero no mira lo que hace Soya. Metiéndose bajo donde no debe. Se encuentra solo contra todos. Vamos a ver. La escuadra de DS Gaming no responde ante esta agresividad. Y es que saben que en factores minoritos no les favorecen lo absoluto. Porque han perdido Torres. Han perdido también el manejo del early game. En casi a mid game del juego. Entonces, a jugar de manera defensiva. Y esperar alguno que otro error de la escuadra de Warriors Team. O una sobreextensión. Para luego salir y contrarrestar ello. Porque los chicos de Perú se van directamente a la parte superior. Se van a terminar llevando la segunda estructura. Y ahora vamos a ir directamente a la parte central. Cuidado. Tiene que retroceder. Mari se queda con casi nada de vida. Oye, se compromete demasiado. Lancelot haciendo todo el daño explosivo. Yuliko que también se compromete aquí en la pelea. Son cinco contra cinco prácticamente en la parte central. En estos ocho minutos de partida. Mientras tanto, Leito. Que se puede sobreextender. Cuidado. Aquí. Pueden darle la perdura por ahí al escuadra de DS Gaming. Para que pueda recuperarse. Porque hasta el momento. Está muy complicada la partida para el escuadra Boliviana. Y ahora vamos directamente a la parte central. Cuidado ahí. Leito que se compromete. Vamos a ver a quien van a terminar matando. Cuidado. Y acá van a agarrar a tres. Ha caído uno. Ha caído otro. Acaban de morir. Dos por parte del escuadra de Bolivia. Mientras que la estructura también termina parando los datos rotos de aquí. Van a ir directamente a la parte central. No hay respuesta inmediata del escuadra de DS Gaming. Los hacen retroceder. Los hacen baquear. Y con eso la estructura está y queda muy expuesta por parte de la escuadra de DS Gaming. Cuidado. Mira. Soya. Soya contra el mundo. Se mete como en su casa tan bien. Vemos ahí a Shin que se compromete. Y es que la escuadra de DS Gaming no hay factor de recompensión en este punto de partida. Por el hecho de que no puede salir de tu propia base. Es que el crecimiento también. Lucky y Fleche. Alcanza a ser exorbitante por parte de Soya. Es que el Balmoth no lo puede matar. Inclusive ni siquiera le hacen cosquillas. Alcanza a tener una resistencia importantísima. Y no le están permitiendo parmear a gusto a Nico. Ahí le alcanzan a dejar el Blue pero de milagro. Porque se estaban haciendo lo que es el Lore. Buena búsqueda de objetivos. Ahora viene un Lore. Aunque no mejorado. Pero sabemos que hay equipos. New Warriors es uno de ellos que es capaz de cerrar la partida con un Lore. En la línea de Mir que se viene con todo. Empieza como tal el pokeo de Leito. Que ya también empieza a pegar bastante fuerte. Viene la defensa de Nico en la línea inferior. Vamos a ver si de pronto lo puede intentar lograr. Sale por aquí también de la zona de peligro. Viene también la Inves. Y dan mano directamente de lo que es Valentina. Deleito. Copiando la ulti. Muy bien de León. Centrando sobre todo el equipo enemigo. Mientras también el Lore en la línea de Mil se encarga. Panda de poder aguantarlo con todos los ataques básicos. Con todo el aguante. La línea de Bodom no contó con la misma suerte. Alcanza a ser destruida. Viene Aidan a intentar hacerle focus. Ahí está el daño. No señor. No empieza a conectarlo. Muy daño. Directamente de Nico. Sale con la ulti. Sale corriendo. Regeneración de Darken. Sí señores. Velocidad también de movimiento. En la torre recibe castigo. Está un básico. Lo aguanta el equipo de Diex. No permite que se caiga todavía el inhibidor en la línea de Mil. A poco el de la línea superior aguanta al equipo de Bolivia. Pero no nos dejan salir mi hermano como hijo castigado de la mamá. No nos dejan como tal salir. Lo encierran. Todavía no les dan permiso. Y Warriors decidido a llevarse esta primera partida. Tiene otra oleada de esbirros. Y se va a decantar. Puede atacar porque esa torre en Mil está un besito. Está directamente a un somblo. Entra por aquí también. Estoy acordando muy bien lo que es la línea de los esbirros. A ver si de pronto lo puede lograr. Pero no encuentra. ¿Por dónde va a baquear Darken? Sí, señores. Baquean todo el mundo atrás. Eso todavía no termina. Y les va a tocar que cerrar la partida con otro lore mejorado. Mi estimado Flash. Porque se cierra muy bien el equipo de Diex. Hasta eso. A pesar de que han tenido momentos de mucha tensión. Date cuenta que Warriors sí mete la presión. Trata de ir por los inhibidores. Trata de atraer. De hecho, el equipo de Diex Gaming no lo logra. Diex Gaming se ha posicionado bastante bien detrás de los inhibidores. Lo que queda de inhibidores. Y ha tratado de solventar un poquito el daño. Lamentablemente hay una realidad. El equipo de Warriors tiene mejor entrada. Tiene mejor propuesta. Y tiene mejor rotación en cuanto a llamado de atención. O situaciones de peligro. Observa más o menos cómo Soya en esta ocasión entra. Revisa el Bosh. Y automáticamente en cuanto a Warriors. Tiene la visión de que le están atacando. Deja lo que esté haciendo. Y van a apoyar. Eso es que saben muy bien lo que el equipo requiere. Y siempre es este respaldo por parte de los héroes. De momento aquí lo más inteligente que está haciendo el equipo de Warriors. Es el Split Push. Sabemos que el Split Push siempre va a ser una distracción. La cual va a atraer o va a arrastrar una marca de uno o dos héroes a una línea. Más cuando ya no tienes un inhibidor debido a la entrada de los Super Spirits. Aquí el equipo de Diex Gaming no puede darse el lujo de salir a pelear. Si salen a pelear, esperan a ese backdoor. Y si van a competir a aquel lado, pues tampoco tienen la oportunidad de hacer el Lord. Así que un Lord gratis para el equipo de Warriors Team. Que en este momento parece que ya van a cerrar el local, señores. Se viene posiblemente la victoria de Warriors Team. Y lo digo de esta manera por la fortaleza. Tienen dos inhibidores menos. El centro ya no cuenta. Van a entrar como Juan por su casa. El Lord se despliega por la zona de bot. Y no va a ser posible poder mantener ahí la defensa ante esto. Aparte, observa. Están haciendo la sincronización de las líneas de top, de mid y de bot. Y de esta manera van a tener la oportunidad de estompear con todo el poder del Lord. Y poder arrasar totalmente la situación. Mi estimado Loki, te dejo con esto que se viene intenso. Sí, prácticamente podría ser el final de las cuadras de Diex Gaming Bolivia. Por su lado, comienzan a pispuchar las líneas. Tanto la línea superior, la de mid y la parte inferior. El Lord comienza a avanzar sigilosamente. Vamos a ver la defensa. Así es que los chicos de Diex Gaming pueden terminar haciéndolo. Cuidado, se vienen con todo. Este puede ser la última pelea. Panda que se compromete. Se está quedando con casi nada de vida. Y la estructura que termina cayendo en la parte central. Cuidado, el Lord que comienza a comprometerse. Las tres líneas están pushadas. Y ahora vamos a ir en contra de Artanis. Vamos a ver si lo van a terminar matando. Panda que se compromete demasiado a Aiden. Que se termina llevando el skin. Y aquí el intercambio también va a terminar cayendo. Si problema alguno, Yuliko. Y esta partida ya no puede hacer más. Ya no tiene chance. Ya no tiene margen de terror. Porque así es como sucede. Y la escuadra de Warriors Team se termina llevando esta primera partida. Primer mapa para ellos en este tercer VO3 del día de hoy. Excelente partida por parte del equipo de Warriors Team. 1-0 en el marcador. Contundente. O sea, no dejó absolutamente nada reaccionar al equipo boliviano Diex. Que mi concepto de pronto por ahí se precipita.